Hola, mi nombre es Egui Paternina, represento a Venezuela en Windsor, en la modalidad de freestyle. Mi número de vela es Venezuela04, actualmente estoy en el número 17 en el ranking mundial de freestyle, gracias al apoyo de mis patrocinantes Fanatic, NorthSelf y Planet Allsports, que desde el comienzo, sin saber quién era yo, creían en mí, y gracias a ellos estoy donde estoy. Quiero que conozcan un poco de mí, del Windsor, y lo que puedo yo aportarles a sus marcas. Gracias por todo, nos vemos en el agua. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con amigos miento, chicas pasaron, y vos cruzaste justo, y entonces hice hablarte, pero mostraste tus dientes. Si te reuniste, porque es indiferente a lo que quiere tu papá, pero acéptame como soy, soy muy diferente a vos, pero que vas a ser tan sola hoy. Nena, yo no quiero joderte, solo quiero estar un rato más con vos, juro que no quiero comprometerte, y quiero que tu novio sepa lo que hicimos hoy.